¡Suscríbete al canal! A la alegría de lo que es tu libertad, tanto Tomás y todo el equipo de este programa, eso obviamente, y ayer lo dijiste un poco en tu editorial, estuviste obviamente hablando de algunos medios, que salís más entero que nunca, y con todas las ganas del mundo, y que no te quebraron, ¿no? Bueno, así es, que ya soy, según el cable, 1092 de Wikileaks, un preso de los Estados Unidos en mi país, en sociedad con la oligarquía local. No han logrado quebrarme, no han logrado sacarme de la cancha, estoy tan entero como siempre, dispuesto a defender los intereses del pueblo argentino, muy particularmente los de su clase trabajadora. Luis, antes de meternos a hablar con algunos compañeros, entonces el martes, este martes es tu salida, y va a haber, bueno, un agasaje, se podría decir, de liberación, ¿no?, ahí por tu barrio. Sí, 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 va a haber una marcha desde mi lugar de detención, hasta la sede de la Federación de Tierra y Vivienda, que son unas 15 cuadras, una marcha importante, una marcha grande, así que, este, bueno, vamos a, vamos a poner toda la pila, ahí están viniendo muchos compañeros, va a haber sorpresas, a ver, va a haber algunos jueces de la nación que me van a estar acompañando en la salida. Ah, mirá. Que va a ser un gesto que va a escandalizar a la de cuatro, ¿no? Y recién antes de hablar con ustedes, corté con milagro, porque una de las oradoras del acto, de su lugar de detención va a ser Milagrosala. Ah, bueno, bueno, se viene un acto con todo. Hablando de compañeros, Luis, tenemos en este momento también, estamos y te saludamos, Lito, Lito Borelo, que era, bueno, un militante también de toda la vida, pero que también estuvo en la comisaría y estuvo en la causa, estuvo pidiendo por el asesinato del oso. Lito, ¿cómo estás? Buen día, acá estamos en Radio Rebelde, te saludamos y más que nada tenés para saludarlo a Luis de Lía, que te escucha. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros de la radio, y una alegría saludar a Luis con esta noticia de las últimas horas, de que va a tener la libertad, y permitime, Luis, compartir con vos una mezcla contradictoria, por un lado de una inmensa alegría de saber que vas a estar libre junto con tus compañeras, con tus compañeros de la organización, y como lo dije en otra nota, nuevamente, como siempre, peleando por otro mundo posible, por una sociedad más justa, igualitaria, fraterna, por una patria justa, libre y soberana. En ese sentido, Luis, una profunda alegría, y también transmitirte la alegría de los compañeros, cuando hace algunas horas conocimos que esto se iba a materializar de una vez que... Con casi, con casi mil días realmente injustos, y solamente entendibles en el marco de que encarcelaban a la lucha popular, encarcelaban a los que luchan, encarcelan a los íconos que nuestro pueblo va gestando en su seno al calor de batallas importantes que da nuestro pueblo. Pero lo contradictorio, Luis, y que quiero también compartirte, es un poco esa sensación de poco de la política, porque la verdad que creo, y lo hago de manera personal y me hago cargo de lo que digo, creo que esta situación, ante una justicia adicta al poder, ante una justicia más dispuesta a ser instrumento en nuevos modos de dominación, en nuevos modos de guerra integral, en donde la justicia está al servicio de los intereses de los poderosos, creo, y te lo dije alguna vez, la política debería haber tenido un gesto de grandeza, y mostrar que íconos como Milagros, que recién las nombrabas, como vos y como otros compañeros y compañeras que están presos por luchar, debería haber tenido un gesto reparador, y vos deberías haber estado libre ya hace bastante tiempo. Así que, por eso no quiero dejar de decirlo, no quiero ser hipócrita, no quiero solamente quedarme con la mitad del vaso, y por supuesto manifestar la profunda alegría de que nuevamente estemos juntos en la calle, que está claro que va a ser un aporte importante a la continuidad de la pelea de nuestros pueblos, sino también dejar claro que esta fue una opinión que alguna vez conversamos, que varias veces la manifestamos, y que en este momento es no solamente un pensamiento mío, sino también la organización más de una vez creyó y lo dijo, que tanto Milagros como vos deberían haber estado libres ya hace mucho tiempo. Así que un abrazo fraterno, Luis, a verte, recién te escuchaba, porque ya me habían dejado conectado al aire, y bueno, una alegría, una alegría saber, y espero que el 24 y en breve nos podamos cruzar y tomarnos un mate cocido, ahora que no se puede compartir el mate y ver cómo seguimos enhebrando batallas por delante. Bueno, yo te agradezco tus palabras generosas, profundas, conceptuales. Listo, porque, bueno, con este episodio estuvimos sentados en el mismo banquillo, ¿no? Y creo que el más que más que nunca debe estar viva la presencia de Martín I, ¿no? Martín, desde el cielo debe estar viendo todo esto, y yo estoy muy orgulloso de que, bueno, sea la misma embajadora norteamericana la que haya pedido mi atención, como bien dice el cable 1222 de Wikileaks, ¿no? Con eso yo agradezco mucho tus palabras, y bueno, ojalá que podamos estar todos juntos hoy, el martes de las 14. Sin duda, sin duda, Luis. Yo creo que, si bien muchos lo quieren ocultar, si bien hay cierta tasa política que se encarga de disminuir el valor de importancia que tienen los movimientos populares, Francisco muchas veces lo dice, somos sujetos de transformación, y las últimas décadas muestran cómo los movimientos populares son la fuerza motriz principal del cambio. Eso no va a cambiar, hoy más claro de que somos parte del mundo de los trabajadores, hace quizás dos o tres décadas atrás, era como un debate y una controversia. Hoy tenemos mucho más claro que hoy ya no tan solo se habla del movimiento obrero organizado, sino también del movimiento de los trabajadores, quienes tienen patrón todavía, y quienes nos hemos tenido que inventar el trabajo. Y en ese sentido, por supuesto que seguiremos peleando, por supuesto que acá no se rinde nadie, y por supuesto que nosotros, yo lo conocí a Martín en el 82 cuando lo afilié para que comenzara a militar en Villa Maipú, en San Martín, y siempre decimos en la organización, en el movimiento popular Los Piedes, a Martín no hay que llorarlo, a Martín hay que imitarlo en su compromiso, en su combate cotidiano, en su hermosa terquedad por construir la revolución. Y en ese sentido, sin ninguna duda, quienes todos los días tratamos de trabajar para ir construyendo las próximas insurgencias, quienes todos los días seguimos reafirmando nuestras rebeldías, creo que lo mejor que tenemos que hacer para recordarlo y para homenajear a Luis y a tantas y tantos compañeros que son bandera de lucha, es justamente eso, seguir peleando y luchar hasta vencer. Así que claro que sí Luis, seguramente el martes estaremos participando de esta manera militante y callejera que están adoptando ustedes para tu salida, pero desde ya que no va a terminar ahí, que tenemos que seguir discutiendo. Más que nunca la unidad debe ser un tema de carácter estratégico, porque más que nunca la necesidad y la urgencia está en construir otro mundo posible. No como muchos nos quieren dejar solamente peleando reivindicaciones. Nosotros queremos construir otro mundo posible, porque el capitalismo solamente es un proyecto de muerte que nos ofrece hambre, miseria, guerras y muerte. Por eso, codo a codo Luis, como siempre, codo a codo junto con todos los hermanos de las organizaciones hermanas libres del pueblo a seguir adelante y a seguir en la calle peleando. Gracias Luis y un grandísimo abrazo, un grandísimo abrazo y una gran alegría, una profunda alegría saber que vas a estar libre. Bueno, gracias, Lito, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, Lito, te agradecemos estos minutos, obviamente. No, gracias a ustedes por la posibilidad de saludar a Luis. Ahí está. Pasó entonces, bueno, el compañero Lito Borelo, ya quedó claro lo que los une, el cariño que los une y la militancia que los une. Luis, te tenemos unos minutos más, tenemos algunos mensajes de unos compañeros, en este momento de alguien que, en algunos momentos, en épocas pasadas, vos has tenido algún encontronazo realmente, pero él, realmente, con una honestidad importante, y después de escribir el libro sobre Nisman, él contó que cambió su parecer con muchas cosas y con vos también. Bueno, escuchamos a Pablo Dugan, que te mandó un mensaje. Hola, soy Pablo Dugan. Bueno, le quiero mandar un gran abrazo a Luis de Lía, alegrarme mucho por las novedades judiciales. Siempre creí y dije que era completamente injusto su encarcelamiento, su involucramiento, tanto en el tema comisaría como en el tema memorándum con Irán. Bueno, siempre me pareció una víctima de diversas y tremendas injusticias judiciales y de una percepción lamentable y penosa también de los medios de comunicación. Así que fuerte, fuerte abrazo para Luis de Lía y la alegría, y me alegro también por su familia. Luis, ahí estaba Pablo Dugan. Bueno, realmente, tanto este mensaje como el mensaje que puso en la web estuvo miles de me gusta. Se lo quiero agradecer a Pablo, un tipo comprometido con la causa popular, con la causa del pueblo, que sabe perfectamente que hoy en la Argentina tenemos 50 presos políticos y que alguna vez el lawfare tendrá que terminar, producto de la lucha de todo nuestro pueblo. Así es. Luis, seguimos. Tenemos otro compañero ahí en punta que te dejó un mensaje también. Lo escuchamos. Soy Fernando Esteche y aprovecho este espacio para dejar un saludo a mi compañero y amigo Luis de Lía. El martes vamos a estar ahí con mis compañeros recibiéndolo y celebrando la libertad, la merecida libertad, después de una condena infausta, ingrata, que tiene que ver con el lawfare, para un dirigente del movimiento popular de la talla que tiene Luis. Así que va aquel abrazo, querido Luis. Bueno, el compañero Fernando Esteche, Luis. Bueno, Fernando, compañero Marcos Cash, que estábamos en dos pabellones que eran vecinos, nos veíamos en los recreos. También una víctima tremenda de lo que es el lawfare, un tipo de secoño, dos años preso por una causa que no existe, que es la causa de Marcos. Dos años en su vida tuvo detenido. Así que, bueno, allí estaremos todos juntos. Y tenemos el último compañero ahí en punta. Bueno, ahí, agradeciéndole y obviamente todos con la alegría de Luis en la calle. Escuchamos al próximo compañero. Hola, buenos días. Quería transmitirle al compañero Luis de Lía mi inmensa alegría porque termina este oprobio de su prisión. Sabemos que lamentablemente tuvimos que, y tenemos que seguir sufriendo el escarnio de la persecución judicial que hemos tenido y que ha sido sostenida fundamentalmente por, este, a través del lawfare, impulsada, impulsado claramente, como él bien explica, desde la Embajada Norteamericana a través del lawfare, y, bueno, yo también he sido registrado en la página del libro de Santiago Adorno por distintos motivos, pero marca ello claramente cuál es el rol que nos tocó jugar tanto a él como a mí como a otros compañeros durante la década de la nada. No tenemos que descansar y no soltarle la mano a nadie porque quedan compañeros injustamente presos. Hemos sufrido el oprobio de estar presos con un sistema IRI, que era especialmente diseñado por el macrismo, esencialmente a través del ministro Garabano, del IRI, que significaba que nosotros de entrada éramos ya considerados corruptos sin siquiera haber sido juzgados, y en lo particular sufrí el doble escarnio de haber sido abandonado y dejado de lado por los compañeros que facilitaron mi desafuero, que significó claramente mi cárcel y mi prisión, que son los mismos que se borran a la hora de haber defendido tanto a Milagro, como a Amado, como a compañero Luis, como a mí, como a tantos compañeros que siguen presos, como Jaime, como Schiavi, que son claramente perseguidos porque son todas causas armadas. Así que, bueno, bienvenido, Luis, en este nuevo grado de libertad que estás ganando, a la lucha popular. Tenemos que luchar, y sé que seguramente él va a llevar adelante esa pelea junto con otros, con todos nosotros, para recuperar los valores históricos de la Constitución del 49, en una Argentina que no tenga una economía financiarizada, en una Argentina que recupere su comercio exterior, que recupere sus servicios públicos, que recupere la redistribución del ingreso, los derechos del trabajador, de los ancianos, de los niños. Bueno, esas son peleas y objetivos sin los cuales, de no obtenerse, no hay futuro para el país. El país seguirá siendo una colonia, y bueno, y creo que todos debemos elevar el nivel del debate en esta etapa, salir de lo concupisente, salir del comentario pro-cash, y avanzar en la construcción de un país diferente, más justo, más solidario, pero fundamentalmente independiente. Así que Luis, un abrazo grande, la responsabilidad que tenés ahora es enorme, igual que la que tenemos todos nosotros, y ahí vamos a estar todos juntos para dar la pelea por una Argentina distinta. Un abrazo enorme, querido. Bueno, Luis, claramente Julio De Vido. Bueno, una emoción escuchar a Julio, con quien también tenemos compañeros de módulo, no de pabellón, de Marcos Pérez. Así que, bueno, un abrazo grande para él, y el compromiso ahora es pelear por la libertad de los 50 presos políticos. Así es. tenemos el último, Luis, nos acaba de llegar y obviamente no lo queremos dejar afuera, es otro compañero, así que lo escuchamos cortito. Soy Juan Lamos Padilla, un gran abrazo, Luis querido, el próximo 24 estaremos ahí, los grupos de el foro contra el lawfare, para darte todos un abrazo con esta sensación doble, ¿no? La alegría de que salgas en libertad y la tristeza de que todavía siguen pasando estas cosas que ya tendrían que haber terminado en la Argentina. Así que nos veremos la semana próxima y seguiremos peleándola, tratando de que se esclarezcan todos estos y que estos individuos que se dicen jueces en realidad son delincuentes con todas, finalmente terminen siendo juzgados ellos y encarcelados como corresponde porque no se puede usar la condición de juez para perseguir a luchadores políticos como somos. Me conozco ya desde los años ochenta y hemos hecho y hemos trabajado para la justicia juntos más de una vez vos como dirigente social ayudando a la justicia y yo desde ese cargo de juzgado federal que tenía en aquella época. Así que te mando un abrazo y nos vemos pronto. Ramos Padilla, Luis. Bueno, yo le agradezco al doctor Ramos Padilla con Paquino y amigo de muchos años su saludo y no tengo duda que él como abogado comprometido con la justicia con la constitución va a estar acá junto te doy la primicia con otros jueces y otros funcionarios judiciales nos van a comparegar. Bueno, hicimos una previa ya, ¿no? del acto que va a haber el martes con esto. Sí, que va a ser un acto sentido, profundo y me parece que va a tener muchas repercusiones. Ah, y también, ¿no? Lo importante de reconocer toda tu lucha de toda tu vida, ¿no? Pero bueno, en estos años sobre todo donde el macrismo siguió las órdenes de en su momento la embajadora de Estados Unidos y la verdad que toda esa lucha merece este reconocimiento en hacer un acto que estemos todos y todas ahí apoyando y reconociendo el coraje y lo que hiciste durante todo este tiempo. Bueno, yo les agradezco mucho a Nahuel Bianchi, a Tomás García, queridos compañeros de la radio rebelde, esta radio clandestina y menesterosa, como digo siempre, pero que cumple un papel tan importante, tan grosso en el campo popular, ¿no? Realmente. El agradecimiento es nuestro. Luis, cortito, te quiero hacer una última. Vos en su momento cuando estabas en las cárceles de máxima seguridad decías que lo que más extrañaba era poner música en su momento. ¿Tenés ahora algo sacando obviamente lo social y lo político algo más personal que querés salir? ¿Qué estás esperando? ¿Ir al supermercado? ¿Qué se te viene a la cabeza en este momento? No, ir a ver a los compañeros, ir a las asambleas territoriales, recorrer el país encontrándome con todos los compañeros haciendo las gestiones en superestructura que tenemos que hacer. Y si algún día puedo ir a ver las ruedas. Así será. Así será todo realmente. Bueno, Luis Ángel, como siempre, un abrazo grande. Las calles te esperan y te necesitan. Gracias por estos minutos. Un abrazo grande a los dos. Gracias.